...para Masud Rastig, esa es la cuarteta arbitral, aquí con la pelota Toño Sancho, aquí se viene Tigres, está el primero, está el primero... ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Aldo de Nigres en el arranque! Toman frío al fondo de Guadalajara y una pelota notable que le meten a de Nigres y una notable definición de Aldo, poniéndola lejos del alcance de Sánchez para decretar en menos de un minuto el primer canto de gol del partido. Gana Tigres 1-0, sorpresa en el relay en Pereira. ¡Qué sorpresa, exactamente! ¡Qué mal que comenzó Chivas el año 2006! ¡Apenas iniciado el partido! ¡En tan solo menos de un minuto aparece este hombre! ¡Vendo cómo le pegó de volea y de primera! ¡Manolo Sol! ¡Me encantó las intenciones de Sol, no dudó! ¡Centro que viene, pelota suelta, está el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Armas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de este hombre! ¿Qué digo hombre? De este niño, el nacido en Tepic, Nayarit, Cristian Armas, debut aparición y gol. ¿Qué más le puede pedir a la vida y al fútbol? ¡Estupendo lo de Armas! ¡Empata Chivas a los 18 minutos del primer tiempo! Tomaron las marcas de todos menos de este hombre. No pensaban que iba a lograr marcar la diferencia y apareció en el área. Se quedó a Toño Sancho. Se viene Peralta, juega por bajo, está habilitado y se viene... Aldo de Negre, se viene Aldo, se viene Aldo, se viene Aldo, se viene Aldo, titubeó, titubeó, le enganchó, le pegó golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Te digo gol! ¡Golazo! Aldo de Aldo de Negre, un enganche hizo pasar de largo al defensa del rebaño. Luego abrió el pie izquierdo y le ordenó a la bala blanca que fuera a colgarse del ángulo derecho. Diosbaldo Sánchez, 21 minutos, 3 goles, gana 2 a 1 Tigres. Aldo de Negres, el gol, su amigo, en la noche del pelino. ¡Qué bien Aldo de Negres, eh! Arrancó con espacio, se frenó, sacó la marca y con mucha calidad definió para este segundo gol de Tigre. En cambio de frente de Gonzalo Pineda, se entraba equivocando cerca los adriores morales, le quedó a Diego Martínez, la picó, le tocó por bajo, le quedó para Barbola, por el medio, está el empate, gol. ¡Gol del Bofo! ¡Gol! Del Bofo Bautista, a mí me quedaron dudas si no había posición adelantada. Es más, me atrevería a decir que sí, y si no es así, admito mi error y lo admito nomás porque no fue. No fue posición adelantada. Empató el Bofo, 34 minutos. Chivas otra vez metido en el partido. Una posición que dejaba dudas, pero cierto, viendo los monitores aquí la repetición, estaba habilitado. Cuando no hace el pase hacia el Bofo, estaba detrás de la línea de la pelota. Este hombre, el Bofo Bautista, que aparece para el toque, cuando le costaba... Sabe que me gusta. Me encanta. Sabe que me parece. ¿Qué le parece? Que se viene el tercero, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Sabe que me gusta. Sabe que me parece. Sabe que lo presentía. Y no estuve equivocado. Le pegó fenómeno. ¡Ramoncito! ¡Tres a dos, gana Chivas! El perfil ideal para Ramón Morales. Ahí está el remate, por arriba de la barrera. Baja justo. El delqueo Edgar Hernández apenas se tira. No llega. Y Chivas, que lo da vuelta. A ver. La cedida de él, ¿eh? No, eso no fue penal. Yo creo que fue un cruce, un encontronazo. No, pero lo va agarrando arriba, ¿eh? Lo va agarrando. ¡Ah, por favor! Lo agarró arriba, Pereira. Lo agarró arriba, Pereira. Lo agarró. ¡Penal para Chivas! Le va a pegar Ramón Morales. ¿Qué cobra ese penal? Tiene que cobrar 15 por partidos. Bueno, pero lo agarró... No, no, no. Usted no lo agarró. Bueno, usted no lo vio, pero yo sí. Lo agarró arriba. Le va a pegar Ramón. Se viene Ramón. Toma carrera Ramón. Brazos en jarra de Ramón. Va a arrancar Ramón. Llegó Ramón. Le pegó Ramón. ¡Gol! ¡Gol de Chivas Ramón Morales. Bien abajo, colocado, cara interna, pie zurdo, a la ratonera derecha de Edgar Hernández. 4 a 2, gana el rebaño. Cambió el palo, como mente siempre Ramón tira cruzado hacia el otro palo, ¿eh? Pero viene el zurdazo. Paso. Lo agarró con potencia abajo, se tira para ahí el portero Hernández, pero no llega, ¿eh? No llegó, pero la adivinó, ¿eh? Casi, yo creo que le pasó, está por debajo de la mano, ¿eh? Sí, muy cerca, ¿eh? La repetición, sí. 4 a 2. Para Ramón Morales. La duerme en el pecho de la zurde, la toca por abajo. La dejó para Alberto Medina de primera. Toca muy bien para Pineda, Pineda para Morales, Morales para Pineda. ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! Gonzalo Pineda. Debut y gol con la Luis Roja. Una linda sociedad, Morales Pineda, Pineda Morales. Lo llaman la golpe. ¿Qué le pareció esto para el tri? 5 a 2, gana Chivas. Y el debut de Gonzalo Pineda con el rebaño sagrado, ¿eh? Ahí está su gol. El quinto, una muy buena combinación realmente. Toca a un hombre del conjunto de Tigres en última instancia. Descoloca un poquito a Edgar Hernández. Y qué importante lo es. Ramón Morales desbordando, llegando a la línea de fondo, poniéndole la pelota hacia atrás. Y su compañero, el debutante, el ex Pumas, que la manda al fondo. Este hombre gana y comienza a definir el partido. Con el 23, Saavedra. Se fue el de Perivanda Ramos. Se fue Saavedra. Acá roba la pelota ahora. Palacios metió el centro. Pelota arriba. ¡Está! ¡Bol! De Tigres. ¿Quién lo hizo? Palacios, me parece, o el recién ingresado. Me quedó la duda, ¿eh? O fue Aldo de Nigris. De Nigris, otra vez. De Nigris. Tres para de Nigris. Líder de goleo. Pero no le alcanza a su equipo, ¿eh? Se hace cierta motivación en estos 18 minutos que restan del partido, ¿eh? Apareció solo con el cabezazo. ¡Gracias!